Revisión de ZTE Axon 25G, ¿Es la cámara debajo de la pantalla el futuro? Veredicto rápido. Puede ser un valor atípico, como una marca poco conocida en Occidente, pero este ZTE es un guiño al futuro, mostrando una cámara debajo de la pantalla convincente, mientras que ofrece un rendimiento amplio y duradero en un paquete bastante asequible. Es en los detalles, ajuste de brillo automático, bisel de pantalla en forma de marco y cámaras regulares en general, donde a veces se pierde la marca. Leer veredicto completo. Por. La cámara debajo de la pantalla significa que no hay muescas o perforaciones que perturben la pantalla. Duración de la batería decente y rendimiento general capaz. El software no interrumpe la experiencia como algunos competidores. Precio asequible. En contra. El amor de autobrightness por la atenuación es discordante. La cámara debajo de la pantalla no es invisible. Perturba la fidelidad visual en esa área. Las cámaras son bastante promedio. El bisel de la pantalla resta algo al punto mismo de la cámara debajo de la pantalla. Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Mail. Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático. PocketLint. Los fabricantes de teléfonos se han vuelto creativos cuando se trata de cámaras para selfies. Hemos tenido la muesca, el agujero perforado, el pop-up. Ahora es el turno de la cámara debajo de la pantalla, con el ZTE AXON 25G como el primer teléfono que se lanza al mercado con tal diseño, a pesar de que Oppo mostró la tecnología primero. ZTE, te escuchamos decir. Sí, el gigante tecnológico ha estado flotando en las periferias en los últimos años, lanzando algunos teléfonos, pero rara vez han estado disponibles para comprarlos fácilmente fuera de su China natal. El AXON 25G, por lo tanto, representa no solo una novedad desde un punto de vista tecnológico gracias a esa cámara, sino un impulso renovado para que la compañía atraiga a un público más amplio. Diseño y exhibición. Pantalla OLED RUE FULL de 6,92 pulgadas. Resolución de 1080 x 2460. Cámara debajo de la pantalla. Frecuencia de actualización de 90 Hz. Dimensiones, 172 x 78 x 8 mm peso, 198 g. Vidrio delantero y trasero, marco de aluminio. Acabados, negro, dorado, azul, morado. Escáner de huellas dactilares debajo de la pantalla. A primera vista, el T-AXON 25G es uno de los teléfonos más emocionantes que se lanzarán en 2020. La idea misma de una cámara debajo de la pantalla se ha hablado de la ciudad desde hace algún tiempo, por lo que no se esperaba que un una marca menos conocida en Occidente sería la que encabezaría la carga. La cosa es que el AXON 25G no es realmente un teléfono insignia. Tiene una especificación media en general y un diseño que, en algunos aspectos, realmente no beneficia la presencia de la cámara debajo de la pantalla en toda su extensión. Pocket Link. Tome el bisel lateral de la pantalla plana, por ejemplo. Ahora, no estamos diciendo que sea un megabisel de ninguna manera, pero cuando los dispositivos de pantalla curva ayudan a ocultar la presencia aparente del borde negro de la línea de visión, hace que la pantalla se vea más llena. El AXON 25G bien podría tener su cámara para selfies escondida debajo del panel, pero es el bisel de toda la pantalla lo que le da a la pantalla un aspecto en cuadrado y en mercado, por lo que tiene una relación pantalla-cuerpo más baja en comparación con muchos dispositivos que llevan una muesca de cámara perforada. Eso quita algo del potencial de la cámara debajo de la pantalla. No obstante, en la oscuridad del invierno en el Reino Unido, donde estamos revisando este dispositivo, inicialmente pensaría que no hay ninguna cámara debajo de esa pantalla. Está escondido de manera convincente, lo cual es una especie de revelación. Sin embargo, una inspección más cercana muestra que puede ver la lente debajo, por ejemplo, si alguna luz capta la pantalla, los días más brillantes pueden parecer menos logrados. 1-4 Pocket Link Además, si bien las imágenes se superponen con éxito en el lugar donde vive la cámara selfie, se alteran parcialmente, casi como si se transformaran en una imagen antigua de 16 bits. Desplácese por la galería de arriba para ver primeros planos. La resolución es menor en el área alargada que rodea la cámara. Sin embargo, tendrás que mirar bastante de cerca para preocuparte, pero abre un juego de pantalla completa y verás un efecto entrecruzado sobre esa pequeña área de la cámara. Sin embargo, dado el diseño del teléfono, la mayoría de las aplicaciones e interface de usuario no utilizan la sección central superior de una pantalla, o la sección lateral más completa, si está en orientación horizontal. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo esta área de la cámara estará oscurecida de todos modos y puede más o menos olvidar que incluso está allí. Especialmente porque aquí es difícil ver sin mirarlo muy de cerca. Entonces, si bien hay mejoras que pueden suceder en iteraciones futuras, como primer intento, la cámara oculta debajo de la pantalla del Axon 25G es convincente, y las advertencias resaltadas anteriormente son parte integral de dicha implementación. Pocket Lint. De lo contrario, el diseño del Axon 25G es generalmente inofensivo. Es fácil volverse indiferente sobre el diseño del teléfono cuando hay un formato tan normal en estos días. ¿Una unidad de cámara trasera gruesa con un número excesivo de lentes? Cheque. ¿Una parte trasera de vidrio que es casi magnética para las huellas dactilares? Cheque. Sin conector para auriculares de 3,5 milímetros, un altavoz de base única, un puñado de marcas que incluyen, innecesariamente, el nombre del producto? Verificar, verificar, verificar. Sin embargo, desde el ángulo correcto, el acabado del Axon 20 tiene esta forma casi ondulada de captar la luz, como puede ver en nuestras fotos. Rara vez se parece tanto a los ojos, pero de todos modos es un efecto genial. Actuación. Procesador Qualcomm Snapdragon 765G, 8 gigabits de RAM. Sistema operativo Android 10, cambio de piel Mi Favor 10.5. Capacidad de la batería de 4.220 mAh, carga rápida de 30W. Refrigeración líquida con nanofibras de carbono. 128 gigabits de almacenamiento, expansión microsp. Conectividad 5G. Como dijimos anteriormente, el Axon 25G no tiene como objetivo derribar buques insignia con los mejores componentes internos de su clase. El enfoque de este teléfono es llevar nueva tecnología a la gama media, compitiendo con otros modelos que utilizan la plataforma Qualcomm Snapdragon 765. Pocket Lint. En realidad, sin embargo, esta plataforma de Qualcomm es un gran éxito. Es compatible con 5G cuando estás en un área de red. El Axon 20 tiene controles específicos para desactivar esto si lo prefieres, en aras del ahorro de batería. Es más que capaz de manejar una gran cantidad de tareas, incluidos los juegos a un nivel relativamente alto, no hemos tenido problemas para jugar South Park, Phone Destroyer. De hecho, el uso de la plataforma de la serie 700 es algo por lo que están optando muchos fabricantes de teléfonos, desde LG con Velvet hasta Vivo con X51. Todo lo cual ha demostrado tener un rendimiento decente con entradas sólidas de batería. El ZTE sigue un traje similar, capaz en todos los ámbitos y también de larga duración. La batería de 4220 Má tiene la capacidad suficiente para pasar fácilmente un día, hemos estado usando aproximadamente el 50% durante un periodo de 14 horas, por lo que está cerca de dos días. Dicho esto, la interfaz de usuario, UI, mi favor de ZTE, que está construida sobre la parte superior del sistema operativo Android 10 de Google, no es ni la mitad de excesiva cuando se trata de intentar ahorrar batería. El brillo automático está obsesionado con aparentemente intentar hacerte pensar que te has quedado ciego, atenuando los niveles de pantalla excesivamente en cualquier condición, con frecuencia nos hemos sentido frustrados al ajustarlo manualmente una y otra vez. La pantalla también sufre de aplastamiento negro en estos niveles de intensidad más bajos. 1 barra 3 Pocket Lint. Sin embargo, el software no es disruptivo como en los sistemas de algunos competidores. Mi favor tiene controles deslizantes que son un poco quisquillosos, pero ayudan a darle a la pantalla más espacio con la ausencia de teclas programables de Android que ocupan la fila inferior. No hay duplicación de tiendas de aplicaciones como las que encontraría en un teléfono Xiaomi, por ejemplo, ya que este es solo Google Play Store. No hay anuncios que intenten promocionar otras aplicaciones cuando descarga una actualización. En general, hay poco alboroto, con una experiencia principalmente similar a la de Android. El inicio de sesión también se beneficia de esa cámara autofoto debajo de la pantalla, en caso de que desee activar el desbloqueo facial, o también hay un escáner de huellas digitales experto debajo de la pantalla. Es una experiencia razonablemente fluida, enormemente decepcionada por el ajuste excesivo de brillo automático. Cámaras. Configuración de cámara cuádruple trasera Principal, 64 megapíxeles, apertura f1.8, tamaño del sensor de 1 1.72 pulgadas Ancho, 120 grados, 8 MP, f2.2 Macro, 2 MP, f2.4 Profundidad, 2 MP, f2.4 Cámara debajo de la pantalla para selfies 32 megapíxeles, apertura f2.0 Hemos cubierto la cámara selfie con más detalle en la parte superior, pero sin duda se estará preguntando cómo es la calidad, dado que puede ver a través de una pantalla. Los mejores telfonos inteligentes 2021 Los mejores telfonos Mbill es disponibles para comprar hoy 1 barra 3 Pocket Link 2 puntos modo retrato La respuesta, no tan buena. Esta óptica de 32 megapíxeles no utiliza procesamiento de píxeles múltiples para obtener una calidad mejorada, por lo que hay bastante grano incluso a la luz del día, especialmente en las áreas de sombra. Las imágenes también son mucho más grandes de lo que necesita, mientras que la consistencia del color parece variar de una toma a otra, con un equilibrio más verde que a veces asoma la cabeza. Sin embargo, póngalo en modo retrato y la cámara reduce las cosas, a 5 megapíxeles, por el motivo que sea, agrega el desenfoque de fondo demasiado suave y, bueno, hace que todo se vea suave y borroso. Entonces, aunque este es el primero en colocar una cámara para selfies debajo de una pantalla, sus resultados no son una revelación. Pocket Link ¿Qué pasa con la unidad de cámara principal en la parte trasera? Esto es un poco heterogéneo. Hay una tendencia en 2020 de agrupar un montón de cámaras sin una razón real, aquí hay un sensor de profundidad de 2MP que no es necesario, una cámara macro de 2MP de baja resolución, que no puede enfocar automáticamente y es difícil de usar, y una cámara gran angular de 8 megapíxeles que tiene una calidad inferior a la del mercado. Es el sensor principal de 64 megapíxeles que interviene para salvar un poco las cosas. Mantenga su atención en este y obtendrá algunos resultados razonablemente buenos, ya que utiliza un procesamiento de píxeles 4 en 1 para generar tomas de 16MP como estándar. Todavía hay algo de grano y la fidelidad no es líder en su clase, pero con una mano firme podrá obtener tomas con suficiente detalle y equilibrio. Incluso el modo nocturno funciona bien en condiciones de poca luz. 1 barra 15 pocket lint. El ZT no es el único culpable de vender demasiado sus cámaras, parece ser el sabor de 2020. Quédese con la óptica trasera principal y estará muy feliz, ofrece lo que se necesita a este precio. Sin embargo, la adición de cámaras de profundidad, macro y gran angular agrega decepción. Y esa cámara para selfies debería ser más hábil que de alta resolución, porque la cámara para selfies es el punto principal de la existencia de este teléfono. Primeras impresiones El ZT Axon 25G muestra que las cámaras debajo de la pantalla serán el futuro. Pero también muestra que los detalles importan, y la cámara para selfies aquí debería ser de mejor calidad para mostrar el punto principal de la existencia misma de este teléfono. Las cámaras traseras tampoco dan en el blanco en general. En otros lugares, creemos que el diseño no resalta lo suficiente el atractivo de la cámara oculta, una pantalla curva con bisel casi invisible empujaría ese punto a un primer plano incluso más que esta pantalla plana y el marco de bisel oscuro. Sin embargo, como un teléfono para el día a día, hemos descubierto que el software de ZT es humilde con Android en su enfoque, lo que significa que no tiene cosas aparentemente ocupadas como les gusta hacer a algunos competidores. Su principal problema, sin embargo, es el brillo automático excesivo que desciende a la oscuridad en todas las condiciones, a diferencia de cualquier otro teléfono que hayamos usado este año. Puede ser un valor atípico, como una marca poco conocida en Occidente, pero el ZT Axon 25G muestra su valor, al tiempo que ofrece un rendimiento amplio y duradero en un paquete bastante asequible.